Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Organizaciones ciudadanas, académicos y expertos presentaron hoy la Agenda México 12.18 Seguridad y Justicia, un documento que busca ser parte de las plataformas políticas de los candidatos a la presidencia y que se traduzca en una política pública de seguridad. Por ello, pudo verse a los cuatro aspirantes haciendo una pasarela para recibir esta propuesta. El primero fue Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, abanderado presidencial de la Alianza Compromiso por México, conformada por el PRI y el Verde Ecologista, se pronunció por incrementar sustancialmente el presupuesto en materia de seguridad con el propósito de alcanzar la paz y la tranquilidad que anhelan los mexicanos. Ante diversas organizaciones civiles que elaboraron y le entregaron el documento intitulado México 12.18 Seguridad y Justicia, Peña Nieto formuló un análisis comparativo entre países como Colombia que destinan el 5% del Producto Interno Bruto, el PIB, para la lucha contra la delincuencia, en contraste con México que solo destina, en este rubro, el 1.5% del PIB. Colombia hoy dedica en combate a la inseguridad el 5% de su PIB. Es otra economía, pero es un alto porcentaje. En México apenas llegamos en toda la inversión que hacen los tres niveles de gobierno al 1.5% aproximadamente. En este sentido advirtió Peña Nieto que siendo la seguridad nacional una prioridad para el país, se debe reflejar el presupuesto, pues de otra forma resultaría solo demagogia. Significa que si ese está un tema de prioridad, como lo es para los mexicanos y preocupación de la sociedad en general, tiene que verse reflejada la preocupación y el compromiso del gobierno en el presupuesto. Por eso, insisto, tema de prioridad que no se proyecta en el presupuesto se convierte en mera demagogia. Al respecto estableció que uno de sus compromisos es cambiar la imagen internacional de México, pues dijo, no podemos tener como marco de referencia la violencia y los asesinatos y también los decapitados, y que estos sean referentes de nuestro país en el contexto internacional. El político mexiquense considera a sí mismo la necesidad de revisar y replantear el sistema penitenciario del país para evitar que los centros penitenciarios se conviertan en escuelas del crimen al mezclar reos de alta peligrosidad con personas que hayan cometido delitos menores. Roberto José Pacheco, Noticias Cadena 3. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.